Está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, en el campo está lloviendo mamita mía, mi amor se mova, mi amor se mova. ¿Quién fuera un arbolito? ¿Quién fuera un arbolito? ¿Quién fuera un arbolito? Mamita mía, con muchas hojas, cuajas de hojas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuando salero! ¡Tiene el mugero que yo más quiero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salero y gracia! ¡Tiene el mugero y mucha hojas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salero y gracia! ¡Tiene el mugero y mucha hojas! ¡Olé! ¡Molinerita preciosa! ¡Llena de gracia y salero! ¡Olé! ¡Molinerita preciosa! ¡Llena de gracia y salero! ¡Tu ayuda va presurosa! ¡A tu padre el molinero! ¡A moler en su molino! ¡Y no fuera maquilandero! ¡A mi pobre! ¡Ahora tú! ¡Ay! ¡Ya cabecilla! ¡Olé! ¡Pues el acute de niños! ¡Cantar copmillas! Y yo perdí el río que me nadaba, en la cuartadita se reflejaba. Olé con olé con olé, olé con olé y olá, tengo el chumbantotero que a mí me tiene enamorada. Tengo el chumbantotero que a mí me tiene enamorada. Y el capitán le llaman José María, José María, y al capitán le llaman José María, José María. Olé con olé con olé, olé con olé y olá, tengo el chumbantotero que a mí me tiene enamorada. Tengo el chumbantotero que a mí me tiene enamorada. Parando se encuentra Isidro, la tierra atrás de los bueyes. No envidiaba a Iván de Vargas, ni a los mismísimos reyes. Él era un buen labrador y cumplidor de las leyes. Piadoso, piadoso Isidro, corriendo venga a mi casa. Se nos ha ahogado nuestro niño y da pena a mí y me mata. No llores, buena mujer. No llores, María amada. Si tienes amor y fe, verás que el niño se salva. Márcate y no te aflijas. Tú reza con esperanza. Dezando Isidro los bueyes para el pueblo a prisa marcha, el arado en la besada. Son ángeles quienes la hablan. Angustiada es la madre, de Isidro espera llamada. Lágrimas del corazón, sus ojos tristes derraman. Lágrimas del corazón, sus ojos tristes derraman. Llevando y sigo al momento, en actitud extasiada. Suplica, humilde al Señor, y de esta manera le hablan. Suplica, humilde al Señor, y de esta manera le hablan. Señor, que todo lo puede y que tu bondad es tanta, devuelve a mi hijo la vida. Mira a su madre afligida, con las lágrimas secadas. De tanto llorar sus ojos, le falta hasta la mirada. Ve mi alma dolorida, en silencio bien callada, pero sangrando una herida, que sólo tú puedes tapar. Mas se haga tu voluntad, que yo, humilde, he de acatarla. Camina Isidro hacia el pozo, donde todos esperaban con rostros entristecidos y la angustia reflejada. Llegando Isidro al pozo, con sus manos toca el agua, y todos saltan de gozo al ver como rebosaba. Y todos saltan de gozo al ver como rebosaba. Salió el zagal sonriendo, y a su madre se abrazaba, dando las gracias al cielo, por el milagro rezaban. Señor, tú que a todos nos quieres, y de Isidro oíste y llamada, deja que te bendigamos los amigos de esta casa. Bendito sea el Señor, bendito es un Padre amado, que por los ruegos de Isidro nuestro, niño se ha salvado. Que por los ruegos de Isidro nuestro, niño se ha salvado. Esta historia fue bien cierta. En su tiempo la contaban. Con el pasar de los años, nunca ha quedado olvidada. Ya que fue un gran labrador, el que a su hijo salvara. Él oraba cada día, antes de empezar de sana. Y al Dios Padre le ofrecía su vida cada mañana.